Aquí tenemos a una pequeña señora muy extravagante que tiene cosas bastante básicas, una casa muy muy equis, así que vamos a comprarle algo para que se anime más esta onda. ¿Qué tal si le ponemos a que contrate a un bailarín exótico masculino? Ay, yo estoy emocionada. Su baile sexy. I need your love, I need no hesitation. Yo estoy emocionada. Y ya esto. No sé qué las a coquetear. No, ahí se acabó. Bueno, te me largas. Te me vas, bailador exótico. Bailarín exótico. ¿Qué? What, what? What, what? Hey, lot of menada. Hey, lot of menada. Se me tuvo que compremos el mismo, pero de... ¿Cómo se llama? De, o sea, que compremos el mismo pastel, pero que pongamos a una bailarina exótica. O sea, femenina. Para ver qué pasa. Estuvo divertido el masculino. Así que veamos si es que lo puedo encontrar. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Ok, vamos a contratar a una femenina. Veamos qué tal. El sonido. Rebeal. Haz culpaso. Todo feo. El paseo. Tipi, 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 tipi. Las sonidas. Tranquila. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Esco. Se me hizo más gracioso el hombre, la verdad. No sé los pasos. Bueno, vamos a limpiar y vamos a correrla. Ya. Te me vas, nakita. Vieron que es descoordenado el que sonó el beso y medio hora después sonó el todo feo. Y bueno, esto sería todo por el episodio de hoy de Sims. Bastante cortito, pero me pareció muy, muy divertido. Recuerden que si les gustó este video, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal porque me ayuda muchísimo. Y eso sería todo. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.